¡Van dos dos! ¡Ay! Eh, voy a hacer más ¿Te falta cuando la batería no te das haciendo cada vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, mira! ¿Eso se hace un apaño luego en Youtube? ¿Los vídeos los colgaremos todos o no? ¿No veis como Arlo y compañía que no suban ni un puto... ¿Tardan en el vídeo? ¿Eso no subió todo? Ya no subió nada Eijin, ¿tú subes los botellos? ¿Lo dirás pronto o no? Los subiré esta noche, eh ¡Vale! Ponle el lance... ¿Cuándo te vas, tú? Yo voy a ir por la mañana ¿Mañana por la mañana? Yo le ponemos el lunes O sea, pues mañana podríamos quedar No, ni un pasable pa' el torneo Ya me ha dejado, me ha dejado B aquí, ¿sabes? Pues si vierdes de conmigo ¡Cuidado! ¡De rapto! ¡Chau! ¡Ah! ¡El tercero sí que lo falla! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Ahora... No tiene caja, ahí va dentro de la consola. ¿Este de quién es? ¿El de la izquierda en todo? Juan, Juan, Juan.